¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Iniciamos una nueva edición de Campus TV Informa. El Maule presenta la mayor tasa de personas con discapacidad del país. Por eso la rehabilitación física a distancia toma cada vez más fuerza. Y precisamente la Universidad de Talca lleva años desarrollando servicios tecnológicos especializados que ya se han replicado en distintas instituciones. Esta moderna terapia permite la rehabilitación física desde la casa, al igual que esta que incorpora realidad virtual y que ha desarrollado el Centro Tecnológico de Telerrehabilitación y Neurosciencias en el movimiento humano de la Universidad de Talca. Se trata de servicios tecnológicos especializados que han impactado la salud. Todo lo que nosotros hemos realizado en estos 14 años y puntualmente en los 4 años va focalizado en la gente, mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar su salud, mejorar sus posibilidades, inclusive laborales porque si uno mejora la rehabilitación, la salud se transforma en una fuerza laboral absolutamente activa. Mediante capacitaciones estas iniciativas se han replicado en el resto de la región. Por ejemplo, en Teletono utilizaron la terapia de Nintendo Wii en pacientes con parálisis cerebral. A través de juegos, de un pingüino específicamente, por ejemplo, puede ir captando peces, ¿cierto? Y el usuario va trabajando lo que es los movimientos de su tronco, mejorando lo que es el balance o equilibrio. Y de esa manera eso después lo tratamos de transferir a lo que son las actividades de la vida cotidiana. El MAULE presenta la mayor tasa de personas con discapacidad del país y además es la tercera región con mayor porcentaje de adultos mayores. De ahí la importancia de este tipo de acciones dirigida a este grupo de personas. Telerrehabilitación no solo requiere de software, no solo requiere de equipos, de gente, sino que requiere de que los efectos que uno ha hecho face to face sean los mismos que se hacen a distancia, exactamente los mismos. Iniciativas que contribuyen con la calidad de vida. El desarrollo tecnológico ya se ha visto que ha impactado de forma significativa, básicamente salvando vida, aumentando la expectativa de vida de los pacientes, mejorando los diagnósticos, disminuyendo el sufrimiento de los pacientes. Estas fueron algunas de las experiencias que se presentaron durante el primer coloquio Transferencia Científico-Tecnológica en Rehabilitación, que se desarrolló en la UTALCA. Mientras mayor validación de la tecnología, mientras más resultados se puedan recabar, creo que eso va a levantar mayor interés y va a despertar también fuertes intenciones de invertir en ella a una escala más global. Así, este centro único en su tipo es Latinoamérica, se ha convertido en un referente de la medicina en rehabilitación. Acercar la ciencia a los niños es el fin de Explora. Una gran cantidad de profesores adquirieron nuevas metodologías de enseñanza, acompañados por científicos y académicos de la UTALCA. Se trata del campamento denominado Explora-Va, que se desarrolló en la precordillera. En medio de los bosques nativos de Vilches, docentes de diversos colegios vivieron una gran experiencia. Adquirieron nuevas metodologías para enseñar ciencia y fue aquí, en este campamento de verano, Explora-Va, que organiza el PAR Explora-Maule ejecutado por la Universidad de Talca. Necesitamos, cierto, ser agentes de cambio y siento que esta instancia lo permite. Decir, oh, wow, necesitamos jugar, necesitamos innovar en experiencia educativa, necesitamos renovarnos también. Me sirvió mucho como para liberar prejuicios, como para crecer como persona, y a partir de eso se abre la mente, pero es increíble como se abre la mente para muchas ideas. Didácticas actividades que ofrecieron académicos y científicos de la UTALCA, además de expertos del área que valoraron esta iniciativa. Relevante que la UTALCA esté en actividad apuntando a cómo recauchar a los profesores de los colegios de la región, ponerlos al día y que tenga impacto. Una visita a la Reserva Altos del IRCAI, observaciones astronómicas nocturnas y charlas fueron parte de este campamento que reunió a 50 profesores de la región y de manera gratuita. La UTALCA, en su misión fundamental de vincularse con el medio, genera una serie de instancias que nos permiten articular y transferir no solo conocimientos, sino que intercambiar saberes con toda la región. A partir de ahí, estas instancias nos permiten conectarnos con los educadores de la región para mejorar la educación en la región. Fue una novedosa manera de actualizar contenidos en plena precordillera y que serán traspasados a los escolares maulinos. La Universidad de Talca fue sede del Consejo de Decanos de Agronomía. Llegaron desde distintos puntos del país a esta casa de estudios. Fueron 10 los decanos de las universidades del Consejo de Rectores que llegaron hasta la UTALCA. Se trata de un encuentro cuyo eje estaba centrado en la formación de los futuros ingenieros agrónomos. En la ocasión también se firmó un convenio de intercambio para los estudiantes que deseen especializarse en algún área y conocer otras realidades. Una de las actividades importantes fue el recorrido por los centros tecnológicos de la Facultad de Ciencias Agrarias, donde se recalcó la importancia de estos lugares al atender los problemas de la industria y así formar estudiantes de pre y posgrado para que estén preparados para el mundo laboral en la agricultura e industrias de exportación. La idea es que nosotros nos juntamos en general tres, cuatro veces al año como para generar, intercambiar ideas, experiencias, pero también velar por la formación de la calidad de nuestros estudiantes. Creo que de alguna manera la Universidad de TALCA tiene un modelo de asociación con la industria que en el sector nuestro, el sector agrícola, es de alguna manera yo creo que privilegiada por donde está ubicada. Entonces creo que conocer los centros y el quehacer que se desarrolle en ellos es muy valioso. 30 adultos mayores de diferentes comunas de la región vivieron la experiencia de pasar por la universidad. Aprendieron diversas temáticas que les permitirá convertirse en monitores ya que deben reaplicar lo aprendido en las organizaciones a las que pertenecen. La señora Gloria Díaz llegó emocionada desde el sector rural de Linares de Perales hasta la Universidad de TALCA, donde tuvo la posibilidad de capacitarse a través de talleres. Primera vez que vengo a la universidad porque de zona rural no tenía idea lo que era una universidad a conocer, pero estoy fascinada, feliz. Un gran logro para ella como persona, así que es importante igual acompañarla en estos momentos que no se viven siempre. En total, 30 adultos mayores de las comunas de Linares, Maule y San Rafael participaron del programa Universemos de la UTALCA. Así se vivió la ceremonia de cierre. Excelente. Muy buena, como les digo, para nosotros todos, nosotros los adultos mayores teníamos otros conceptos de las cosas y aquí aprendimos muchas cosas que realmente no sabíamos. A nosotros se nos abre una ventana a los adultos mayores ya que no entramos nosotros a la universidad. Entonces, esto es una experiencia que uno la toma con agrado, se emociona de repente también. Docentes, funcionarios y alumnos egresados de esta casa de estudios se encargaron de los talleres con distintas temáticas como emprendimiento, alfabetización digital y salud. Experiencia que tampoco olvidarán. Es muy motivador para mí el poder trabajar permanentemente con la población mayor y sobre todo rural. Luego de capacitarse durante el 2019 recibieron la certificación. Les permite además ser monitores y transmitir lo aprendido en sus comunas. Un programa innovador en la región del Maule. Desde la vinculación con el medio tenemos la misión de interactuar sistemáticamente con todas las organizaciones y a partir de ahí entonces surgió el requerimiento de un grupo de adultos mayores para poder trabajar en ciertas temáticas. Así culminó la exitosa iniciativa que permitió a estas personas cumplir su sueño y adquirir nuevas herramientas para sus vidas. Diversos artistas valoraron el nuevo mural que se pintó en la Universidad de Talca. Se trata de una obra que aborda la temática de la inmigración. Fueron extensos días de trabajo preocupado de cada detalle. Así comenzó pintando, hoy ya luce terminado. Este mural denominado llega de gran tamaño y que aborda la temática de la inmigración. Fue visitado por diversos artistas regionales. El tema está muy bien planteado, tan tolo, ícono, que un inmigrante podría encontrar o pensar o soñar al llegar a un país distinto. Ellos dejan todo por venir a ser patria a otro país. Dejan su familia, dejan todo. Y nosotros no hemos comprendido muchos mensajes de ellos. Son parte de las diferentes interpretaciones que surgen a raíz del trabajo de Alme Yutronich. La idea es básicamente poder hacer que las personas que se enfrentan al mural puedan de alguna forma discutir sobre la inmigración, más allá de debatir sobre el mural. Ese es el objetivo, que este espacio de la Universidad de Talca sirva como punto de encuentro para contemplar el arte, pero también para reflexionar. En el tránsito, cierto, de los estudiantes, niños, quien viene a buscar información, encontrarse con este relato de imágenes, cierto, produce una inquietud, cierto, llama a preguntarse un poco de qué se trata esto. Una iniciativa que se valora y que desde ahora podrá ser apreciada en toda su magnitud en el Centro Tecnológico de Autoaprendizaje CTA de la Casa de Estudios. La comunidad que venga a conocer también lo que significa tener un mural de estas características, de invitar también a los inmigrantes que se puedan desarrollar también actividades de mediación cultural, de formación artística. Así culminó este proyecto que fue inspirado por vivencias de inmigrantes, una obra que cautiva por su color, diseño, forma y que da cuenta además de la transformación cultural que vive el país. Gran cantidad de niños ya ha disfrutado del taller Conociendo la Flora y Fauna con Abate Molina. Su principal atractivo es la realidad aumentada que ofrece este interactivo libro. Así de asombrados estaban los niños con esta tecnología. Llegaron motivados hasta el Centro de Extensión de la Universidad de Talca. Participaron de un entretenido taller que muestra la biodiversidad del Maule. ¿Te ha llamado la atención la aplicación? Sí, mucha. Tiene mucho movimiento. Me gusta mucho la ciencia de las plantas. Este taller gratuito denominado Conociendo la Flor y Fauna con Abate Molina es parte de las actividades de verano de Explora y la Dirección de Extensión de la Utalca. En una primera instancia trabajaron, respondieron a un pequeño cuestionario que tiene que ver con preguntas sobre biodiversidad y el personaje principal del libro que es Abate Molina. Y en una segunda parte ellos recibieron el libro en el cual van a conocer los contenidos que tiene este producto que nosotros generamos. Instancia dirigida a niños entre 5 y 10 años, pero también asombró a los papás. Entretenida, muy entretenida, porque se ven los movimientos de lo que hacen los animales, o sea, la flor y la fauna. Ojalá existiesen muchas más oportunidades, especialmente en verano donde ellos están de vacaciones, pero estas vacaciones se pueden disfrutar desde esta otra óptica, digamos, de la ciencia. Toda iniciativa de este tipo es buena, porque ahora como está el planeta, créeme que es importante. Para los interesados en participar, se realizará nuevamente este 31 de enero. Este verano estamos acá en presencia en el Centro de Extensión, llevando ciencia y tecnología a través de la divulgación de este libro y también de una aplicación, en este caso, utilizando la herramienta de realidad aumentada y realidad virtual. Así que los invito a todos, aquí al Centro de Extensión, a continuar fortaleciendo y aprendiendo ciencia y tecnología en este verano 2020. En la oportunidad también conocieron la aplicación educativa UPA, que enseña la ciencia de forma inclusiva e incorpora videojuegos. Atractivo panorama para los más chicos de la casa. Y así culminamos esta edición de Campus TV Informa. Por supuesto, continúe la compañía de nuestro canal. ¡Gracias!